Iniciamos otra de las entrevistas que estamos haciendo hoy en este especial de Nochevieja, en este lunes, día 30 de diciembre, para hacer balance de lo que ha sido este año 2013. Un balance, desde el punto de vista político, con los concejales portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Zafra. Hoy, ahora, en este momento, está con nosotros el concejal portavoz del Grupo Socialista, José Carlos Contreras. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues, en primer lugar, vamos a hacer un balance de lo que ha sido este año 2013 en los grandes asuntos. Pero, así, a grandes líneas, ¿cuál es el balance que hace el concejal portavoz de este año 2013? Bien, pues, para nosotros, para el Grupo Socialista Municipal, el balance es malo. ¿Y por qué? Porque la primera y la principal prioridad de la ciudadanía actualmente es el empleo. Y en Zafra se ha destruido empleo. Sigue destruyéndose empleo. En lo que vamos de legislatura se han destruido sobre 500 empleos más. Hay 2.446 desempleados en Zafra. Y mientras que eso no se corrija, para nosotros siempre, siempre será algo malo. Políticas sociales se han tocado todas en Zafra, pero también a nivel de Extremadura, a nivel estatal. O sea, para nosotros el balance es negativo. Negativo y, además, sin miras de que el año próximo, que es lo que esperamos todos, que este año 2014 sea más próspero para todo el mundo y que todo el mundo consiga lo que ansía, que es el trabajo, bueno, pues, creemos y pensamos de que va a ser también desastroso. ¿Y por qué? Porque, además, que se crea empleo, las prestaciones, pues, ya van disminuyendo. Y hay gente que antes cobraba el paro y ahora ya no lo cobra. En Zafra hay más de 900 personas que a fin de mes no cobran absolutamente nada. Esperemos que los gobiernos que nos están gobernando actualmente, bueno, pues, piensen en eso y piensen ya de una vez en la ciudadanía. Habría mencionado el tema del empleo. Bueno, en opinión del Grupo Socialista, ¿qué medidas se podrían haber llevado a cabo para que el empleo hubiera descendido o se hubiera podido promocionar un poquito más la política que favorezcan el empleo, la creación de empleo en Zafra? Claro, esa es una pregunta que nos hace la ciudadanía. ¿Qué hubieseis hecho vosotros? Bueno, primero decir a todos los ciudadanos que nos están escuchando que PP y PSOE no son iguales, aunque algunas personas, sobre todo de derecha, quieren hacernos equiparar y que piensen a la ciudadanía que somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. Un ejemplo. La alcaldesa de Zafra llegó a gobernar el ayuntamiento y en la primera semana se quiso subir el sueldo 756 euros. Eso no lo hubiese hecho el Partido Socialista. Eso yo como candidato no lo hubiese hecho. Al revés. Me hubiese bajado el salario. ¿Y por qué? Porque eran momentos muy complicados y muy difíciles para toda la ciudadanía. Y no puedo llegar a gobernar y la primera medida, bueno, pues subirme el sueldo un 22,6%, 756 euros, que con eso vive una familia en Zafra. Eso como ejemplo. ¿Qué podríamos haber hecho? Pues, por supuesto, no disminuir la bolsa de empleo. La bolsa de empleo la dejamos nosotros, el Partido Socialista, don Manuel García Pizarro, en 500.000 euros y el primer año, con los presupuestos de doña Gloria Pong Fornerino, se bajó a 149.000 euros. Una rebaja sustancial. Una rebaja sustancial. Y estamos de acuerdo, tanto PP como PSOE, en eso sí estamos de acuerdo, en que quien tiene que crear empleo son los empresarios. El sector empresarial e industrial, por supuesto que sí, pero en momentos tan críticos, que bastante hacen los empresarios en mantener los puestos de trabajo que tienen actualmente, no le podemos pedir que creen empleo, porque es que no pueden. Al revés, tenemos que facilitar el empleo. ¿Y quién lo tiene que facilitar? Las administraciones y, fundamentalmente, los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a ciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestras familias, que son los que están pasando por esa desgracia de tener empleo. O sea, siempre, siempre subiríamos la partida para la bolsa de empleo. La segunda medida, por supuesto, y que también hizo este gobierno mal, había para la dinamización del sector empresarial 300.000 euros. Bueno, pues ellos le quitaron 100.000 euros de un plumazo. Quitaron esas ayudas al sector empresarial. Eso no se puede quitar. Nunca, jamás. ¿Qué haría el Partido Socialista? ¿Poner esas ayudas otra vez y desgrabar, que desgrabasen por empleo que se crease, se le daría una pequeña subvención para que al empresario le costase lo menos posible? Esas son medidas. O crear una bolsa de empleo social en el ayuntamiento, con fondos propios del ayuntamiento que los tiene. ¿Para qué sirve que entre parques y jardines y limpieza viaria en Zafra se haya incrementado sobre 200.000 euros, cuando se ha quitado un empleo? Eso sí, ahora sí nos acogemos a todos los planes que vienen desde las administraciones. Ahora sí creemos en los estímulos desde las administraciones para crear empleo. ¿Pero por qué? Porque llegan las elecciones el año que viene. Queda ya muy poquito, queda un año y medio. Y los resultados no son muy positivos para el Partido Popular. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar a regar. A regar a todo el mundo. A los que antes le decían no, ahora le van a decir sí. Cuando antes decían no, se crea el puesto de trabajo precario desde la administración, lo hemos escuchado muchas veces. Ahora sí se están creando. ¿Pero por qué? Porque llegan las elecciones. Y ellos necesitan un voto para gobernar. Y ellos querrán volver a engañar a la ciudadanía para poder seguir gobernando. Pero PSOE y PP no son iguales y nosotros hubiésemos, pues eso, tres medidas fundamentales. Teníamos más dinero para la bolsa de empleo, lo teníamos en 500.000 euros y ellos lo bajaron a 149.000 euros. Dinamismo del sector empresarial, teníamos 300.000 euros y ellos lo dejaron en 200.000 euros. Y un plan de empleo social desde el ayuntamiento, distinto a los que vienen desde otras administraciones, que bien acogidos son siempre. Ha hablado del sector empresarial. La verdad no sé si comparte mi punto de vista, pero uno va caminando por Zafra y cada vez hay más locales que pone, se vende, se alquila, se traspasa. ¿Qué es lo que le está pasando a Zafra? Porque es cierto que hay muchos negocios que han cerrado. Es evidente que la crisis nos está afectando a todos, a unos en mayor medida que a otros. Pero, claro, el pequeño comerciante o el pequeño empresario, si la gente no tiene para consumir, pues va menos a comprar, gasta menos dinero. Luego también han llegado muchas franquicias, que también el pequeño comercio de Zafra se ha podido ver afectado por eso. Pero es un poco triste, ¿no? Uno va por la calle Sevilla y parece que hay muchos locales, quizá demasiado, en los que falta vida, ¿no? Sí, María José, eso es lo que hemos intentado explicar con un boletín informativo a la ciudadanía de Zafra. Pero a nosotros nos dice la alcaldesa que, bueno, que son los mismos locales vacíos de siempre. Y yo le digo que no, que no son los mismos locales vacíos de siempre. Y, bueno, se puede dar cuenta cualquier persona de Zafra. Ahora hay muchos más locales vacíos. ¿Por qué? Porque Zafra no puede contar con 2.500 desempleados. Porque España no puede contar con más de 6 millones de desempleados. Desempleados que muchos de ellos no reciben ninguna prestación a fin de mes. Y que no pueden consumir como consumían antes. Ahora estamos en unas fechas navideñas. Una fecha que toda la familia intenta pasarlo bien. Hay muchas familias que no han podido celebrarlas como ellos han querido. Debido al momento crítico. Eso sí, dinero para bancos sí había. 40.000 millones. Pero para los ciudadanos y ciudadanas no. Recortes, copagos. Eso es lo que ha existido en este tiempo donde gobierna el PP. Y es verdad. Los locales cerrarios tienen dos partes. Una parte que es el propietario del local. Que es verdad que muchos no necesitan ese dinero. Y entonces le ponen que quiero ganar tanto. Y no me bajo de ahí. Y es verdad. Y la parte comercial. Que es que cualquier emprendedor. Ahora que hablamos todos de emprendimiento y de emprendedor. Requiere mucho dinero y mucho esfuerzo al principio. ¿Para qué? Para luego poderse llevar la sorpresa de que no está cumpliendo sus expectativas. Y tener que cerrar a los pocos meses. Y es lo que se está viendo. Si es verdad que hay muchos traspasos. Pero si es verdad que hay mucho comercio cerrado. La calle Sevilla. Que espantoso. Nunca, nunca se ha visto así. Pero es que se ha cerrado hasta el buque insignia del turismo en Zafra. Hasta el parador nacional de turismo. Que no se había cerrado nunca jamás. Y también se han vivido los momentos críticos. Y yo me pregunto. Porque claro, la señora alcaldesa dice que ella trabaja. Para que en vez de cerrarse cinco meses. Cerrarse, perdón. Cuarenta días. Y yo pregunto. Bueno, ¿y por qué hay otros paradores que no se han cerrado? ¿Qué pasa? ¿Que esos alcaldes o alcaldesas tenían más fuerza y más poder que esta? ¿O es que ella se ha movido muy poco y ha trabajado muy poco por que se mantenga todo? ¿Y los quince empleos que se han destruido? Porque claro, nos quedamos con el cierre entre los cuarenta días. ¿Pero y los quince empleos que se han destruido? ¿Y la cocina que ella no tiene? O sea, están mermando el servicio y la calidad. Y tú hablas con cualquier hostelero y te dicen que se ha notado. Que se ha notado el cierre del parador. O sea, eso es debido a las políticas del Partido Popular. Momentos difíciles de vivir siempre, María José. Entonces, en los últimos cuatro años de Manuel García Pizarro, Fundíter tenía problemas. Todas las semanas. Y raro era el mes que no iba Manolo a hablar con ellos. O hablar con Endesa. Para que la factura de la luz se le pasase antes o después. O incluso Guillermo Fernández Vara venía mucho. Pues no. Se mantuvo en ese tiempo, pero se cerró ahora. ¿Por qué? Porque ni Gloria Pons ni Monago les interesa ni les importa. Son empresas privadas y es la empresa privada la que tiene que subsistir por ellos mismos. O sea, una administración y un responsable tienen que estar siempre con la ciudadanía. La ciudadanía lo está pasando muy mal. Y hay que ayudar quien da esos puestos de trabajo. Son los empresarios, los empresariados. Entonces. De todas formas, el equipo de gobierno recientemente se ha presentado una campaña, aparte de la campaña de Navidad, que bueno, todos los años ha habido campaña de Navidad en las diferentes corporaciones municipales. Se ha presentado también una campaña de difusión del comercio de zafra a nivel, digamos que el comercio de zafra se va a promocionar a nivel regional. Lo presentaba la concejala Teresa Angulo. Quiere decir que supongo que también se estarán haciendo cosas y poniendo en marcha medidas. Y no sé hasta qué punto las medidas son las que no funcionan o es la crisis o nos agarramos demasiado a la crisis. Claro, es la pecadilla que se muerde la cola por muchas promociones que tú hagas, si no hay un consumismo real, si la gente no trabaja para poder consumir, no hacemos nada. Por eso el Partido Socialista siempre ha pensado que aunque el trabajo lo tenga que dar el sector empresarial, las administraciones ahora mismo, quienes tienen que contratar para que el dinero fluya, para que vuelva a fluir. ¿Y ahora mismo tiene solidez el Ayuntamiento de Zafra, solidez económica como para poder afrontar, por ejemplo, políticas de contratación, de empleo, un empleo...? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y más este año. ¿Por qué? Porque se van a recibir más fondos. Más fondos, por eso, porque las elecciones están de aquí a un año y medio. Y para el 2014 va a venir mucho dinero, empezando desde Diputación, que Diputación siempre ha dado para inversiones y servicios sobre 450.000 euros y este año se va a ir a 713.000 euros. Son casi 300.000 euros. Que sí, se podía hacer un plan, un fondo para contratar a personas de empleo social y podías contratar, por ejemplo, a 40 personas durante un año. Pues claro que sí. Pero hay que querer. Hay que querer hacerlo. Pero quería hablarte de lo anterior. Es verdad que se ha planteado la dinamización de la calle Sevilla, del sector empresarial, del servicio, pero me parece que los fondos eran 18.000 euros. ¿De qué estamos hablando? Si es que aquí se hizo una inversión de 675.000 euros en un centro comercial abierto, que no funciona. Que lo tienen cerrado. Que lo tienen cerrado. Que es que no han puesto ni la climatización este verano por 2.000 euros, María José. 2.000 euros que costaba el limpiado de las tuberías. Ellos hablan de 4.000, 5.000 euros. 2.000 euros. Y no se ha puesto. O sea, por un lado queremos dinamismo y por otro cerramos lo que han hecho otros. Pues eso es de mal responsable político. Por supuesto que sí. Porque las cosas buenas tendrán que aceptarlas como buenas. Y aquí, quieran ellos o no quieran ellos, se invirtió 50 millones de euros en 8 años. Y hay que darle continuidad a todos esos proyectos. Hay que darle continuidad a todos esos proyectos. Pero no se hace nada. Aquí inversiones reales no han venido salvo diputación, que está gobernada por los socialistas. Quiero eso repetirlo. Porque ni Monago ni Rajoy, aquí en dos años y medio, para tres que vamos, habrá llegado de Monago y de Rajoy sobre 400.000 euros los tres años. Pero ¿de qué estamos hablando? Si es que nos han abandonado. Si es que Zafra ha perdido el peso político que tenía. Es que la alcaldesa no pide, no sabemos por qué, no sabemos por qué. Muchas promesas, mucho humo, pero nada. El pabellón de las cárnicas del recinto ferial, si se iba a construir y ahora ya no. Ahora ya está pospuesto hasta el 2020, si acaso. O sea, esa es la realidad y siempre con justificaciones a los anteriores. Justificaciones. Ellos no tienen la culpa nunca. O lo tienen los técnicos, o lo tienen estos, o lo tienen los otros, y sobre todo los otros, el Partido Socialista. Pero ellos nunca. Y la verdad es que en este tiempo no han hecho absolutamente de nada en Zafra. Zafra está peor en cualquier cosa. En iluminación, peor. En limpieza viaria, peor. En parques y jardines, hay que verlos, peor. En empleo, mucho peor. O sea, ¿de qué estamos hablando? El hospital, si es que lo llevamos a los plenos y no se lo creen, pero el hospital está como está. Está con un 22,5% de recorte con respecto al año anterior, al año 2011. Pero como está toda Extremadura. Porque es que el recorte del 22,5% se hizo en toda Extremadura. La región donde más se recortó en sanidad fue en Extremadura. Y nuestro hospital, por supuesto que también. O sea, es todo. Es por donde quieras hablar. Y los proyectos que estaba previsto que se acometieran, eran proyectos que ya se habían hecho en la época del PSOE. No se abrieron, no se pusieron en marcha. No sé, el Museo de la Medicina, la piscina climatizada. Cuando preguntamos a la alcaldesa sobre estos temas, siempre nos dice que las cosas no se hicieron bien. Que la piscina climatizada... En fin, hemos hablado muchísimas veces de este tema. Pero el caso es que se nos ha ido el año y la piscina no se ha abierto. No, el año no. Se han ido ya cerca de tres años. Bueno, yo me refería a este 2013. Y el Museo de la Medicina, por ejemplo, que lo han tenido cerrado dos años, dos años y medio. Que ahora, por lo visto, quieren abrirlo. Pero claro, después de dos años y medio, sin mantenimiento, una casa, como conocemos todas, pues tiene sus deficiencias. Y ahora, por lo visto, hay humedades. Pero eso también es culpa del Partido Socialista. Porque hizo la obra muy mal. El Partido Socialista, en nuestro rato libre, no íbamos allí a hacer la obra. Y entonces le hicimos tan mal que es que ahora tiene humedades. ¿No será que es que en dos años y medio, con lo que ha llovido, ustedes no han hecho nada por mantenerlo? ¿No será eso? La piscina climatizada. La piscina climatizada, quiero decirle a todos los ciudadanos, porque creo que ellos lo sabrán, pero si no se los recuerdo, que quienes lo hizo fueron los técnicos de la Junta de Extremadura. Técnicos de la Junta de Extremadura, que nada tenían que ver con el Ayuntamiento de Zafra. Y que esos técnicos de la Junta de Extremadura son técnicos actuales del Gobierno de Extremadura. O sea, siguen allí los técnicos. Entonces, ¿qué le piden reclamaciones a los técnicos? No ha sido capaz de abrir la piscina climatizada, todavía. Yo creo que la abrirá, por supuesto que la abrirá, porque si no sería, bueno, el engaño total. Y no solo eso, sino que si en un año y medio el Partido Socialista consigue ganar las elecciones, se abriría en dos meses. En dos meses se abriría la piscina. Bueno, pues ella lleva tres años y no ha sido capaz. O sea, el campo de césped artificial, nos dice en el último pleno que ella lo primero que hizo fue pagar 70.000 euros del campo de césped artificial. 70.000 euros, pero si ya se había pagado 1.200.000 euros. ¿De qué estamos hablando? Es que un ayuntamiento es una cosa viva, es dinámica. No se puede cortar a un día, no se puede cortar el día 22 de mayo porque haya elecciones. Hay cosas rodadas que pasan entre legislaturas. Igual que anteriormente nosotros tuvimos que hacernos cargo de muchas cosas que ellos dejaron. E igual que dentro de un año y medio, pues nos tendremos que hacer cargo de las cosas que ellos dejen. Pues claro, pero vamos, que no diga que tuvo que pagar 70.000 euros de una inversión de 1.300.000. O sea, es que el reírse de la ciudadanía es engañar al ciudadano. Esos proyectos, todos, todos, todos los hizo el Partido Socialista. Mejor o peor, pero todos están hechos por el Partido Socialista Obrero Español. En este o dos años y medio, el Partido Popular no ha hecho ningún proyecto en Zafra. Ninguno. Pero ya no solo proyectos grandes, que por supuesto el nivel económico ha bajado. Quiero recordar que el presupuesto de 2013 es el mismo presupuesto que tuvo Zafra en el 2001. O sea, es tremendo. Y con los recursos que hay, no se pueden hacer grandes obras. Pero bueno, vamos a hacer cosas, o vamos a mantener el premio Dulce Chacón, pasando a Cultura. ¿Qué ha pasado con el premio Dulce Chacón, que era anual y ahora es trianual, trienal? ¿Por qué? ¿Por una dejadez? Y dice, no, no, es que no nos han llegado las subvenciones de Diputación y de la Junta. No, no, sí, la Diputación llegó mucho tiempo antes. La Junta me parece que hace relativamente poco. Pero bueno, lo que hay que tener es jana. Bueno, pues ya lo han marcado para febrero o marzo del año 2014. Tres años. O sea, ¿eso es trabajar por Zafra? No. Eso es cargarse Zafra. O es que, ¿qué pasa? Que era un premio que lo hicieron el Partido Socialista. Pero si es bueno, habrá que mantenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cerrar nosotros el Museo Santa Clara? ¿Porque lo abrieron ellos? No. Habrá que mantenerlo. Habrá que mantenerlo y darle todavía más dinamismo. Claro. Es que como vengamos y nos carguemos lo que han hecho los anteriores, eso es del más responsable político. Pero claro, eso en la figura de Gloria, de doña Gloria Pons, no nos sorprende. Porque lo primero que hizo en la entidad ferial fue eso. Cargarse la vicepresidencia del Partido Socialista. O sea, no el Partido Socialista, sino el grupo mayoritario de la oposición, que siempre tuvo la vicepresidencia, porque la feria es importante para los dos grupos políticos. Bueno, ella lo que hizo es cargárselo. Y nos puso tan solo a un representante de 36. O sea, no es hecho de la entidad ferial. O sea, eso ella es muy dado a hacerlo. Ha hablado también de políticas sociales. Son muchas las asociaciones que hay en Zafra. Se ha aludido muchas veces al hecho de que el ayuntamiento no tenía esa liquidez para poder afrontar todas las subvenciones que hay. Eso unido a que hay también recortes de cara a las asociaciones, hace que, sobre todo las asociaciones que son de carácter social, y, bueno, pues yo pertenezco a una de ellas, se estén con el agua al cuello. Yo entiendo que una asociación no puede estar mantenida por las administraciones públicas al 100%, y, de hecho, bueno, pues la mayoría se rompe la cabeza para hacer eventos y para sacar dinero. Pero no sé si se podría haber hecho algo más, si hay de verdad dinero para hacer frente a todo lo que se le debe a esas asociaciones, porque la alcaldesa dice que el PSOE comprometía ese dinero, esas subvenciones, y luego no las pagaba. Que cuando ellos llegaron, pues se encontraron con un montón de dinero que se les debía a esas asociaciones, y que no había dinero para pagarles, y de momento, pues mientras que no lo haya, no se les va a pagar, ¿no? Entonces, estamos ahí en una situación que, en fin. Sí, son sus justificaciones. Digo estamos porque, bueno, pues yo pertenezco a una de las asociaciones, ¿no? Pues aquí estoy ahí en la línea entre periodistas y afectadas, ¿no? Son sus justificaciones. Para que una asociación reciba un dinero público, tiene que haberlo solicitado antes, y haber una concesión. El Partido Socialista concedía subvenciones, y se pagaban. Es verdad que años 2009, 2010, 2011, 2011 ya compartido, porque estuvimos solamente hasta mayo, de mayo para adelante estuvo el Partido Popular, si es verdad que hubo retraso en el pago de algunas subvenciones, pero se concedían, y una vez que se concede, el ayuntamiento, el responsable político que haya, tiene que pagarlas, porque están concedidas, y aunque no esté esa persona que la concedió, el siguiente la tiene que conceder. ¿Qué pasa ahora? Que ahora ya no se conceden. Ahora tú solicitas y no se conceden. Pero no nos engañemos, María José, no nos engañemos. Las subvenciones que se han dado en el 2013, tan solo hay 30.000 euros menos que las que se concedieron en el 2010. O sea, el Partido Socialista concedía un importe de 280.000 euros aproximadamente, y en el 2013 el Partido Popular ha concedido 250.000 euros aproximadamente. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que las dan a dedo. Hay subvenciones que tú las recibes, tú no las recibes. Pero bueno, ahora ahí está el pago de proveedores. El pago de proveedores al cual se ha acogido el ayuntamiento por un importe de 3 millones y mucho, casi 4 millones de euros. Y ahí se ha pagado a todas las subvenciones. Las pendientes, que ya digo que sí es verdad que había del 2009, 2010, 2011 compartido, pero también las había ya del 2012 y 2013. Esas ya son suyas. Esas son suyas. Entonces, se supone que ahora, cuando haga el pago de proveedores, pues se habrá pagado a todas las subvenciones. ¿Qué pasará el año que viene? Que como ni ninguna concedida no se darán nada. O este año, 2014, como va a ser el último antes de las elecciones, dará todas las que se soliciten. Y estoy convencido de ellas. Todas. Pero antes sí se pagaba, y repito, 50 millones de euros de inversión. Y se pagaba. Y ellos han tenido que pagar tan solo 1.300.000 euros al pago de proveedores propiamente dicho. Lo demás ha sido lo de las empresas de agua. Lo que debía agua de zafra a Aqualia. Y se ha metido el Partido Popular, bueno, en una cosa que no le incumbe, pero sí, claro, con un sentido. Que es que si ahora denunciamos, renunciamos por todo importe. Y mientras que el pago de proveedores lo pagan los ciudadanos y ciudadanas durante 10, 12 años, si nosotros recibimos los 7 millones de euros que le hemos pedido a Agua de Zafra, pues tenemos ahí una millonada para gastar en un año. Esa es la idea del Partido Popular. Esa es la idea. Recoger el dinero judicialmente de Agua de Zafra, por un lado, y que esa deuda la paguen los ciudadanos y ciudadanas. Esa es la idea. Y por eso se ha hecho. Pero que conste que tan solo hay una diferencia de 30.000 euros. 30.000 euros se saca de cualquier sitio, María José. Del pintado de las líneas de la calle. Que aumentaron 30.000 euros en 2013. Es que ellos tienen sus prioridades. No nos olvidemos que el presupuesto es el que hay. Y ahora hay que dividirlo. Y Partido Popular y PSOE no lo hubiesen dividido igual. Sus prioridades. Y han aumentado bastante el presupuesto en Paquí y Jardines. Y hay que verlo como está. Aumentando mucho el presupuesto. Limpieza viaria. Muchísimo. 160.000 euros aumentaron el presupuesto. Y tenemos la limpieza viaria que tenemos. La pintura para la ordenación vial. Aumentaron 30.000 euros. O sea, tienen sus prioridades. En esas cositas son 250.000 o 300.000 euros. Que se podrían repartir de otra forma. Y por supuesto. Bueno. No quiero decir nada. Pero por supuesto a las asociaciones humanitarias y sociales. Prioridad absoluta. Prioridad absoluta. Porque están haciendo un claro esfuerzo en estos tiempos. Todos. Todos los derechos que se han conseguido en 40 años. Se están perdiendo en dos años. Y si hay dinero público. Tiene que ser para personas desfavorecidas. Y bueno. Estas asociaciones trabajan con personas. De este sentido. En este sentido. Bueno. Sabemos que si nos ponemos a hablar de los diferentes temas. Estaríamos aquí largo y tendido. Si me gustaría que me dijera. No sé. Que le pide a los Reyes Magos para el 2013. A los Reyes Magos. O para Manuel. La verdad. La verdad que. Bueno. En este 2013. ¿Qué le gustaría que. 2014. En este 2014. En este 2014. En el 2013 ya lo hemos agotado. En este 2014 que vamos a empezar. ¿Qué es lo que le gustaría? Lo he dicho al principio de la entrevista. Y puede sonar muy atípico y atópico. Pero prosperidad. Prosperidad. Para los ciudadanos y ciudadanas de Zafra fundamentalmente. Pero para todos. Las personas que viven en España. Que lo están pasando muy mal. Muy mal. Los jóvenes. Los mayores. Prosperidad. Que viene unido pues a empleo. A encontrar empleo. Yo creo que el principal problema. Es el empleo. Pero el problema de todo. Porque el problema de la economía. También es esa pescadilla que se muere de la cora. Que si yo no tengo. No voy a gastar. Entonces. Yo lo que pido es empleo. Empleo. Desde lo privado. Desde lo público. Como se pueda. Pero estoy convencido de que el año que viene. Va a ser mejor para el empleo. Porque las elecciones están ahí. No nos han hecho caso en tres años. Pero el último año. Supongo. Y además lo estamos viendo. Porque están llegando ya muchos fondos para crear empleo. Pues va a ser así. Y entonces bueno. Decirle a la ciudadanía que pase este año. Ya lo que queda. Estos dos días. Lo mejor que puedan. Entre familiares y amigos. Con risas y sonrisas. Que no piensen. En la situación que puedan estar pasando. Que seguro. Que seguro. Bueno. El año que viene será mejor que este. ¿Y cómo va a pasar José Carlos Contreras a Nochevieja? En familia. Como siempre. Tanto a Nochebuena como a Nochevieja. La pasamos en familia. Nos reuniremos en torno a mi madre. Que la persona mayor de la familia que ya por desgracia nos queda. Vendrán mis primos. Vendrán los niños. Y luego si acaso pues un poquito con los amigos. Y luego los reyes también. Que además es un día muy especial. Porque con los niños. No, no. Siempre. Siempre. Si es verdad que en esta fecha. A todos nos falta alguien. Siempre hay un. La memoria. O el recuerdo. Hacia las personas que te faltan. Pero claro. Al haber crío chicos. En una familia. Pues les dan mucha vida. Y entonces bueno. Nosotros tenemos esa suerte. De tener todavía los chiquitos. Pequeños de edad. Y nos dan mucha vida. Y entonces sí. Los reyes. Una fiesta. Bueno José Carlos Contreras. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Porque el Consejo Portobos de Grupo Socialista. Que pases un feliz. Término de año. Y una feliz entrada del 2014. Esperemos que. Bueno. Que nosotros. Sobre todo desde aquí. Desde los medios de comunicación. Demos muy buenas noticias. Y sea un año pues mejor. Siempre hay que pedir que el año sea mejor que el que ha terminado. Estoy seguro de que va a ser mejor. Y bueno. Y seguiremos trabajando por que sea mejor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti.